¡Suscríbete al canal! 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 ¡Obvio no, ma! Esto va a parecer guardería. Y yo no tengo alma de maestra de kinder. No, tienes alma de teta. ¡Hijos, hijos! Son hermanos. Y los hermanos deben de apoyarse el uno al otro. Y si tu hermana está contigo en la fiesta, ni tu papá ni yo bajaremos a echarlos un ojito. Ok, ok. Está bien. Que estés, Sonia. Pero, obvio, yo me voy a encargar de la música. No me vayas a salir con canciones de cuna. I spend my time with my lovely parents, my pretty mother and my handsome father. Pues me encanta la escuela de inglés a la que vas. Porque, claro, tienes un papá muy guapetón. Ay. Oye, hablando de guapetones. ¡Qué guapetón, hijo! Mamá, me avergüenzas. Ay, pues yo me siento muy orgullosa de tener un hijo tan guapo como tú. De seguro es el pino porque quiere quedar bien con una chava. Tú también, pa. No inventes. Oigan, yo quiero ir a la fiesta. Díganle a Rigo que me lleve. Ay, claro que no. Si no es piñata. No me parece mala idea que lleves a tu hermana. Es una fiesta y podría divertirse. Estoy de acuerdo. Así empiezan a salir juntos como hermanos. No inventen. No voy a llevar a mi cista. Si no va a haber magos ni payasitos. Pues entonces tampoco vas tú a la fiesta. ¿Qué? No te pases, pa. No, no me paso. Si quieres ir, tienes que llevarte a tu hermana. Está bien. Pero al primer oso que me haga pasar, me la traigo de regreso. ¡Chis! Nada más me pongo bonita y nos vamos. Yo voy contigo. Vino. Y encima la tengo que esperar. Vete acostumbrando a esperar. Así son las mujeres. Vete acostumbrando. Estas moscas no dejan en paz a Emanuel. Pues, ¿qué quieres, amiga? Emanuel está yummy, yummy como miel. Pero yo se las voy a espantar. No sé cómo. Pero voy a hacer su chava. ¿Qué onda, campeón? Qué bueno que llegaste. No, ni me digas nada. Se me hizo para que una tontería. ¿Me hiciste? Hola. Hola. Mucho gusto. Está bien chida la fiesta. Bueno, sí, sí, ya. Mézclate por ahí y yo me voy con mi bro por noche. ¿Qué tal? Creo que hoy vienen a sacarnos a bailar. Sí, y no voy a asustar a Emanuel en toda la fiesta. ¿Bailamos Tabata? Sí. ¿Qué onda? ¿Te estás aburriendo? No, no, para nada. La música está en el lono. Sí, mi hermana se siente, DJ. Oye, y pues, ¿quieres bailar? Sí, claro. ¿Qué onda, Cristal? No he bailado ni un gasto la canción con Emanuel, ¿eh? Pues, ¿cómo? No se le ha separado a la hermana de Rigo. Maldita larva, ¿qué digo larva? Es una mosca muerta. Hasta que te pezco, manquito. Vamos a bailar que tengo unos besitos reservados para el campeón. ¿Qué crees? No puedo, Cristal. Blanca me espera con chiscos. Qué bueno que te animaste a bailar. ¿No se te hace que Emanuel se está pasando de atento con tu hermana? Sí. ¿Qué dices? Que Emanuel se ha pasado toda la fiesta muy pegadito con tu hermana. Para mí que le gusta. La neta, te le estás ripando con la música, ¿eh? Claro, soy la super DJ, Sonia. Oye, bro. No has peleado a ninguna chava por andar con mi sister. Pues sí, tú no la has peleado en toda la noche y no quiero que se aburra. No vas a andar con mi hermana, ¿verdad? Claro que no, claro que no. Solo es por ser un buen plan. Qué bueno, campeón. Porque las hermanas son sagradas y las hermanas no se tocan. Obvio que no. Ni en sueños andaría contigo. No me gusta cambiar pañales. Me la pasé el uno, Tabata. Yo igual. También eres el campeón del baile. Bye. Bye. ¿Te la pasaste chido? Sí, de poca. Oye, ¿tienes perfil en la red social? Sí. Ah, del uno. Te voy a mandar una solicitud de amigos. Si me va a aceptar, ¿verdad? Oye, bro, ya nos vamos. Nos vemos en las maquinitas para seguir practicando y ganar el próximo concurso. Claro, campeón. Seguiremos siendo los héroes de la zona. Nos vemos. No, mucho gusto. Órale, si está marchando. Blanca, montijo. Blanca, se ve mi reina en su foto. Ahora, a esperar que me acepte. No seas víbora, Cristal. Obvio, Emanuel no anda con mi cista. Él mismo me lo dijo y el campeón no me traicionaría. Pues, ¿quién sabe qué le habrá dado a tu hermana? Porque lo trae babeando. Mi cista no le dio nada. Yo le prohibí que anduviera con Emanuel y ella no me desobedece. Pues, ¿qué engañado estás, Rigo? ¿Y para qué me creas? Deberías verlos con tus propios ojos. Emanuel va todas las tardes por Blanca a la salida del inglés. Y es por tu hermana que ya no viene a las maquinitas. Ajá, ya me andaba por ver. A mí también. Óyeme, qué poca. Rigo. Te prohibí que te acercaras a Emanuel. Rigo, esto no lo planeamos. Tú cállate, traidor. Clarito me dijiste que no le ibas a llegar a mi hermana y te valió. Campeón, yo puedo explicarte. No, no, no. No creo que me puedas explicar nada. Porque no vas a poder ni hablar después de que te rompa la jeta. Rigo. Emanuel, ya no se pelees, por favor. Rigo. 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 Rigo.